Los 16 ayuntamientos chiapanecos catalogados como sujetos obligados a transparentar sus acciones a través de sus portales han sostenido avances sustanciales en este segundo semestre del 2013. De esta manera Chiapa se prepara para registrar óptimas calificaciones en la métrica que la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública realizará en agosto de 2014. Chamula que tenía el problema con su portal ya está haciendo su portal, teníamos Chilón pendiente, ya está, tenemos los 16 con el portal, los que no lo tenían en proceso de armarlo y los demás actualizándolo. Porque también vamos a tener una métrica estatal, esa métrica ya se está llevando a cabo, la estamos evaluando y el 18 de octubre que esperamos tener la clausura de nuestra jornada de transparencia, queremos que el gobernador le entregue a los tres primeros lugares de los tres poderes un reconocimiento. Tras la firma del convenio realizado entre el Instituto de Acceso a la Información Pública y el Congreso del Estado, se ha trabajado en talleres de capacitación dirigidos al personal de las unidades de transparencia de cada uno de los ayuntamientos, con la intención de fortalecer la cultura de la legalidad y continuar como una de las entidades del país más destacadas en esta materia. Yo espero que en el 2014 nosotros estemos en muy buen lugar, que Chiapas por lo menos alcance los tres primeros lugares. Con información de Cecilia Mandujano, 10 Noticias.